Él es Totó, pero para muchos siempre ha sido Totó Mala Suerte. No es que le sucedieran grandes tragedias todo el tiempo, no, pero eran esas cosas cotidianas que le hacían pasar malos ratos las que lo volvían loco. Totó Mala Suerte pensó que era cosa de él, así que buscó ayuda de un psicólogo. El psicólogo, que como psicólogo era muy malo, pero para ver la tele, hablar por teléfono y navegar en internet era muy bueno, le dijo a Totó que lo que necesitaba era más bien leer los contratos que firmaba y reclamar cuando algo no funcionaba. Totó Mala Suerte no entendió al principio, hasta que un día volvió a pasar. Totó Mala Suerte recordó los consejos de su psicólogo y fue corriendo a buscar su contrato. En él vio que justo lo que le pasaba no era culpa de su mala suerte, sino de que la compañía que había contratado no le daba el servicio que prometía. Nervioso, habló por teléfono. No, mejor fue de inmediato al centro de atención. Y reclamó lo que por derecho le correspondía. Pero no solo eso, también reportó el problema en la página de Soy Usuario. Al poco tiempo, el asunto estaba arreglado. Pronto, revisar sus contratos se hizo costumbre en Totó, y todo fue felicidad. Ahora, la gente lo llama simplemente Totó, porque la mala suerte desapareció por completo. Bueno, más o menos.